Hola de nuevo a quien quiera que esté viendo esto, yo soy Solna, lectora más y el día de hoy les voy a hablar de Minfe por Mireya Puig. Esta, pues es una novela autopublicada, tomo conclusivo. Hace poco me parece que Booktube estuvo celebrando lo que fue la semana de la autopublicación, me parece que hace una o dos semanas, ya sé que yo llego tarde, pero más o menos esta sería mi contribución. Esta, pues es una novela que solamente se puede conseguir en Amazon a través de la plataforma CrateSpace, pero pues si es de su agrado, escuchen lo que tengo que decir y así puede que le den una oportunidad. Se compone por 18 capítulos y tiene poco más de 300 páginas, aunque parezca que está gruesa, es una lectura que se lee muy rápido, la letra pues está muy grande, no sé si alcanzan a verla, y pues también su lectura es muy ágil, se puede acabar muy rápido. ¿De qué se trata? Pues bueno, esta historia pues nos habla sobre Carolina de Conci. Carol, para las personas más cercanas, quien se desempeña como la minfe del reino de Edelia. Prácticamente pues una minfe dentro de este mundo creado por Mireia Puig, es una mujer que tiene poderes más o menos como mágicos, que puede controlar los elementos, que puede transformarse en quien ella quiera, que puede controlar las mentes de las personas y que tiene muy buenas habilidades que la hacen pues una excelente guardiana, muy buena para pelear. Prácticamente minfe es un título pues que se le da a la guardiana de cada uno de los reyes pues de este lugar de Edelia, y en esta ocasión pues Carol es la minfe del príncipe Alan, quien va a ser el próximo rey. Sin embargo, pues como su antecesora murió en un accidente, ella pues ahora también se está desempeñando como la guardiana para dos generaciones, tanto el príncipe como el rey. Así que pues un buen día, poco antes del cumpleaños número 18, pues de El Futuro Heredero, al rey se le ocurre una idea que a mí me pareció muy tonta, más adelante voy a platicar sobre esto, en donde dice, voy a formar una alianza con Cornati, un reino que está al lado suyo, con quien siempre han tenido rencillas, con quien han sido enemigos. Así que pues he invitado al rey de Cornati y a su hijo primogénito, el que va a heredar el trono, para pues hablar de esta alianza y todo eso, pero además les voy a contar pues qué es mi fe. O sea, el secreto mejor guardado del reino se lo va a revelar a su enemigo, para así establecer una alianza. Tiene lógica esto, no, pero... Ok. Pues Carol se horroriza ante esto y esto, que cómo que les vas a contar, o sea, mi secreto, el secreto mejor guardado del reino, vas a ir y decirlo así como si nada, pero nada puede hacer, así que pues ocurre esto, el rey de Delia le cuenta al rey de Cornati, pues su enemigo, acerca de Minfer, de sus poderes, de lo que puede hacer y de cómo podría resultar muy benéfico para la alianza y todo este rollo político. El otro señor le dice, ah, ok, reconsideraré lo de la alianza, puede que se haga, creo que sí, sería muy inconveniente. Y en eso quedan hasta el cumpleaños, pues 18 de Alan, el protegido de nuestra querida Minfe Carol. Así que pues se realiza la fiesta del cumpleaños número 18 de Alan, sin embargo, ocurre un ataque, prácticamente ocurre un ataque al reino, por parte de quién, de Cornati, porque resulta que el rey de Cornati se ha metido en la mente que la Minfe es una bruja y que los quiere destruir a todos y que quiere borrar todo de la faz de la tierra, así que pues deben de asesinarla. Afortunadamente, pues a Minfe la ayuda el príncipe Lucas, el heredero de Cornati, y prácticamente con esto se convierte en un traidor hacia su reino. Así que pues ahora nos va a tocar ver pues las correrías de Minfe, de Alan, de Lucas también, y de las mejores amigas de la Minfe pasando pues de Edelia a Cornati y con un bosque muy frondoso y muy enorme de por medio, había kilómetros y kilómetros de bosque. Mientras que ocurre todo esto, pues Carol va a tener que tratar de recuperar sus poderes porque prácticamente se tiene como reprimido sus poderes, lo que ella puede hacer no están desarrollados al 100% por un accidente, precisamente el accidente que está relacionado con la muerte de su antecesora y que pues le le ocasionó un trauma tan grande que ella pues reprimió mucho de lo que podía hacer y como en este momento es necesario todo el poder, todas las fuerzas que se tengan a la mano pues a ver cómo le hace para hacer que aparezcan otra vez y eso más o menos pues a grandes rasgos es la historia. Ya sé, no les he contado absolutamente todo ni cómo termina pues porque ya ahí ustedes lo descubrirán. Bien, ¿qué les puedo decir también pues de mis impresiones generales de Minfe? Bueno, esta para comenzar es una relectura, ya fue como que la segunda vez que la leí. La primera vez para mí fue como que eh, dos, tres, aún así le puse unas cuatro estrellas porque pues me parece una historia que tiene que ser pulida aún, puede sacarse muchísimo potencial a esto, pero que a diferencia por ejemplo de otras novelas autopublicadas que yo he leído no está tan mal, actualmente le pondría un 2.5 un 3 estrellas así que pues algunos puntos que tengo que recalcar de aquí que sí. Al ser un tomo pues autoconclusivo tiene exactamente los, el mismo fallo que otras novelas que es la redacción y el cuidado de la ortografía. Es cierto que pues su autora y también pues en los agradecimientos le dice que su mamá la apoyó mucho en fijarse que el texto estuviera lo más cuidado en ortografía y lo más coherente posible. Sí, eso se nota que pusieron mucho cuidado en la ortografía. Sin embargo, hay un detalle con la redacción que la narración es muy muy descriptiva que es lo mismo que les digo que suele suceder con otros libros de personas que recién comienzan en este mundo de la escritura y ok, no está mal. Para hacer la primera novela no hay problema con que la narración sea muy descriptiva es decir, que nos quieran decir hasta el más mínimo detalle e incluso que pueda llegar a ser repetido. Pero la cuestión es que por ejemplo hay párrafos o incluso frases una, este, dos frases que están juntas en donde la misma palabra se repite más de una vez. Les voy a poner un ejemplo para que luego no digan que me estoy inventando las cosas y lo demás. Giré lentamente la cabeza para quedarme mirando sus ojos azules. Estaban tan cerca que podía distinguir con todo detalle pequeños aspectos de sus ojos que antes me habían pasado desapercibidos. Sus ojos eran como estrellas, al igual que las que coronaban el cielo los bonitos ojos de Lucas brillaban con una intensidad azulada desconcertante. Cerré los ojos asustada ante tanta cercanía. O sea que por ejemplo en esta ocasión la palabra ojos se repitió como unas cinco veces. Ese más que nada es el principal detalle de esta historia que repite una palabra constantemente a través de toda la narración y toda la escritura y pues al principio eso sí puede molestar sin embargo en Minfe a diferencia de otros libros que he leído en donde me la he pasado toda la lectura queriendo corregir el texto casi casi estoy con marcadores y con un lápiz al lado para señalar los fallos aquí se puede ir leyendo sin mayor problema la gran ventaja la gran habilidad de Mireia fue prácticamente que este tipo de fallos la repetición pues constante de unas palabras en muy poco espacio no moleste al ir avanzando en la lectura ese es un punto por ejemplo que le doy otro detalle es que hay muchos agujeros en la trama y cosas que quedan sin explicar a partir de aquí pues va a haber aún más spoilers que en la narración anterior así que quedan advertidos por ejemplo a mi se me hizo pues como les dije muy sin sentido esto de que el rey de Delia Arthur me parece que se llamaba el rey decida exponer su mayor secreto ante otro rival creo que y ok todo lo que voy a decir a continuación va a ser muy subjetivo va a ser muy punto mi punto de vista sin la intención de atacar a nadie como les decía creo que no tiene mucho sentido yo no le encuentro mucha lógica pues exponer tu mayor fuerza todo lo que puede ayudar a defender a tu reino que en este caso pues eran los poderes de Carol que nadie más fuera de Delia los conocía la mayor fortaleza del reino expuesta ante los enemigos para mi eso no tenía ningún sentido para mi era más que nada por qué primero no formas una alianza y ya después si ves que estas personas no van a traicionar esa alianza ahora si cuentas el secreto por qué lo hizo el rey no sé otro punto que queda por ahí volando es por ejemplo que a veces el tiempo que se manejaba en la historia pues era muy difuso muy confuso es decir según lo que nos dan a entender toda la historia se desarrolló en dos meses sin embargo pues a veces nos daban la impresión de que llevaban más tiempo yo que sé seis meses vagando por el bosque de aquí a lo que se movían de Delia a Cornati porque también nos hablaban de oh pero es que ya se adaptaron muy bien a la vida aquí y ya tuvo el príncipe tiempo de entrenar y todo y apenas había pasado como una semana unos pocos días y es como que en ese tiempo no creo que se puedan adaptar también a algo eso no tenía mucho sentido también hay otro punto muy importante que considero central en la historia bueno en realidad son dos puntos que se conectan entre ellos y estos dos puntos prácticamente conciernen a Cornati el reino pues enemigo de Edelia y que son uno el príncipe Lucas el heredero de Cornati el interés amoroso y aliado de Carol quien pues se ha puesto en contra de su padre y pues ha escogido pues ayudarla tanto a ella Carol Aminfe como a Alan ok prácticamente quedó pues ahora como un traidor ante su pueblo para poder este ayudar a Carol y si existe una motivación pues detrás de por qué él estaba en contra de su padre sin embargo hay un pequeño detallito ok se entiende que tal vez él pues arriesgara a ayudar pues al enemigo este pero ok con la familia está bien pero también esta traición incluía que durante todo el relato iba matando sin piedad a los soldados de su propio reino o sea prácticamente casi casi estaba asesinando a sus hombres así sin más y ok según mi manera de ver las cosas cuando él se convirtiera en rey iba a necesitar pues también el apoyo del ejército Cornati según nos lo dicen aquí a lo largo de toda la novela era un reino muy fuerte en lo militar y entonces si vas por ahí matando de buenas a primeras a quienes se supone que deben de ser los más leales a ti pues tenemos un gran problema ahí eso pues lo digo yo otro problema es que nunca nos dicen nunca se nos explica porque el malvado rey benedict de Cornati le tenía tanta tiria tan mal pensamiento que tenía acerca de las brujas nos dicen que si que asesinó precisamente a su esposa porque creía que era una bruja y en mi fue la que quería destruir también por sus poderes pero pues que le hicieron las brujas a este hombre como para que las quisiera borrar de la faz de la tierra eso será un misterio sin resolver y el último punto que tengo que hablar es que el mundo pues en el que se desarrolla Minfe no está muy bien desarrollado pues nos hablan que existe Edelia cuya capital es Natae y Ática es como que una ciudad portuaria muy importante que la capital está al lado de un precipicio que da al mar y que hay bosque detrás también nos hablan de que está Kornati cuya capital es Korn y el puerto más importante es Yin y que por allá perdidas en el mar están las islas Kori pero ya es lo único que sabemos eso y de que al parecer hay un bosque que se extiende por miles y miles de kilómetros porque Alan Carol y Lucas se la pasan perdidos en este bosque una muy buena parte de la historia de ahí en fuera pues no sabemos más del mundo ah bueno y también conocimos poquito ahí muy por encima a este Concy el pueblo perdido del que salió Carol y ya es todo no se nos habla más ni siquiera se nos puede decir que a veces yo considero muy importante cuando se está construyendo un relato de fantasía conocer de que se mantienen los reinos son reinos yo que sé mineros y son reinos mercantes se mantienen de la guerra de los tributos de otros pueblos de que pues no sé la verdad si Edelia y Cornati se mantienen de algo porque jamás se nos dice pero con todos estos puntos que se puede decir que tiene en contra como había dicho y anteriormente considero que Minfe pues para hacer una primer novela no está tan mal Sotora pues claro que va a poder mejorar en un futuro si decide seguir escribiendo y pues verdaderamente a pesar de todos los señalamientos que ya hice se nota que trató pues de poner lo mejor de sí en este libro y pues quienes disfruten por ejemplo de las novelas de fantasía igual si son lectores que apenas están iniciando y quieren conocer un poco del género pero les intimida por los ladrillotes o porque van a creer que está muy complicado Minfe es una muy buena opción para empezar como ya señalé es una lectura que a pesar de que se pueda ver muy grande es muy ligera y también es disfrutable a pesar pues de lo que ya dije así que esta sería más o menos mi aportación en cuanto a autopublicación ya sé que voy tarde y bueno pues ya siendo todo lo que tengo que decir por hoy yo me despido y nos vemos a la próxima bye